100.000 compromisos cumplidos, 100.000 familias cordobesas con soluciones habitacionales. Juan Eschiaretti y Martín Yagyora entregaron el crédito a tasa cero vida digna número 100.000 que se suma a los miles de cordobeses de toda la provincia que ya pueden ampliar y mejorar sus viviendas. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.